Queremos, hermano, quitarle todo esto al interior. Excelente. Mientras la 250 aún esté sobre el piso, es un buen momento para que Hit y Tim quiten todo del interior. Esto está muy apretado. En los autos viejos y clásicos, todo es de metal. Hay un montón de tornillos Philips. En un auto nuevo, prefiero usar una herramienta de mano. Toma más tiempo, pero es mejor. Ahí va. Ahí está. Ahora lo sacamos. ¿Tratamos de sacar la consola ahora? Me alegra hacer esto antes de que la eleven 120 centímetros en el aire. Debe ser una mierda no poder acceder. Retiramos el panel de la F-250. Pondremos más altavoces y luces por aquí, uno aquí y otro aquí. Un par de altavoces y estará todo iluminado, reluciente, mucho brillo. Es una nueva camioneta de 70 mil dólares. Vamos a cortarla a la mitad para poder hacer un nuevo fondo. Hacer algo como esto puede ser interesante, pero para mí no me importa si es un Rolls Royce o un Lamborghini. Lo corto ya. Ahí estamos. Solo debo hacerlo. Hay gente que jamás haría algo de esto. Yo lo disfruto. Amo esto. Todavía le queda la etiqueta de fábrica, así que con suerte aún conserve la garantía. Bella y brutal forma de romper una puerta. Ahora haremos una plantilla para la parte inferior de la puerta y haremos copias para cada una de las puertas laterales. Las cortaré a mano y luego las tomaré y las lijaré para que encajen justo como queremos. Básicamente, construiremos un marco de madera alrededor de todo esto. Es para que se ajuste con fuerza la puerta y luego poder colocar la fibra de vidrio. Muy bien, pegaremos este marco de madera que imita la parte inferior del panel de madera de fábrica. Miren, este de acá arriba nos dará la forma y también un punto de unión para poder unir los dos paneles. Bien, vamos pegando las piezas para empezar nuestra estructura. Bien, tenemos nuestro bafle aquí que sostiene nuestro parlante de 15 centímetros por 13 centímetros y los dos altavoces agudos. Necesitamos colocarlos en un lugar correcto. Esto determinará cómo terminarán cajando y dónde quedará todo. Este pegamento es realmente fuerte. No es tan fuerte como para usarlo en la colocación final, pero mantiene todo donde quiero por el momento. Para darle algo de fuerza extra, pegaremos estos bloques. Creo que este diseño realmente pateará traseros porque combina con la consola, fluye con el mismo arco a través de las puertas y a través de la consola. Mantiene constantemente el estilo. Construiremos una transmisión neumática nueva para esta camioneta. Tenemos que deshacernos de todo lo que vino de fábrica. Desde las ruedas, resortes, amortiguadores, montajes. Todo lo que venga de fábrica lo sacaremos de este marco para comenzar desde cero. Jamie es realmente salvaje. Solo viene, lo hace y está listo para seguir. Hay muchas cosas en el camino. Tengo que ser muy delicado al cortar esta pieza. Mira ahí, hay una llave detrás de esa válvula dosificadora. Voy a trabajar aquí y voy a romper la soldadura. Es hora del capó. Hora del capó. Necesitaremos limpiar el carril de la carrocería para soldarle la suspensión, así que John está quemando los soportes de la suspensión. En cuanto John termine, lo seguiré con una moladora. Afinaré todo sin problemas para que esté listo para los nuevos soportes.